El joven que denunció un presunto ataque homófobo en el barrio madrileño de Malasaña rectifica su declaración y dice ahora que las lesiones fueron consentidas, según ha podido saber Televisión Española. Mientras, la policía sigue adelante con la investigación sobre este caso ocurrido el domingo que ha provocado desde el principio debate político y social. Ahora, Ana Rosa Berraquero, el denunciante rectifica lo declarado antes y dice que fueron unas lesiones consentidas. Su declaración da un giro por completo al caso. En un principio, el chico de 20 años denunció que había sufrido una agresión por parte de ocho encapuchados al volver a su casa. Le grabaron en uno de los glúteos la palabra maricón con una navaja. Ahora, ha decidido rectificar ante la policía, según fuentes del Ministerio del Interior, ha dicho que esa lesión fue de forma consentida. La Policía Nacional sigue investigando si el chico conocía a los presuntos agresores o qué tipo de relación tenía y cuál es el motivo real de lo sucedido.